Estamos en el Atlético Garner, los Mastines ganaron 22 contra los Potros que estaban a 16. Estamos con el Capitán, David Nogales, ese del Diablo, con el otro Capitán, Ricardo Pietrasanta, 40 fullback, Colón 59, ¿qué falta de un Capitán? Es el 70, con el 76, Daniel Pérez. ¿Era el resultado que se esperaba? ¿Lo vieron más complicado de lo normal? Finalmente nos lo complicamos nosotros, estar haciendo malos trabajos. Lo recompusimos, ese resultado sí lo esperábamos, por supuesto necesitábamos ganar, lo ganamos pero sí, falta un poquito más de concentración. ¿Qué hay que trabajar para la semana? Pues hay que trabajar todo, tenemos errores a la agencia, a la ofensa, lo importante es en las entrenamientos, pulir esos errores para salir ya al siguiente enfrentamiento que se hará contra jefes o águila reales, esperando ese resultado para salir triunfantes. ¿Qué opinas del resultado? El resultado es producto de nuestra actitud, al principio empezamos un poco mal, nos volvimos a unir, somos Mastines, somos negros y somos un gran equipo. ¿Algo que quieras aportar para el final? Que nos sigan, nosotros vamos a continuar con este paso que llevamos, esperamos que el siguiente partido sea mucho mejor para que nos beneficie más y poder estar en las semifinales. Gracias.